Amigos de Ciudad de México, celebran los 10 años de Mega Fantástico en esta mega fiesta, este próximo 4 de agosto en el Teatro Félix Azuela. Boletos muy pronto a la venta a través de Arema Ticket. ¡Hola! ¡Hola, Paco! Aquí está jugando. ¡Ay, todavía no estamos jugando nada! ¿A nada? No. Oigan, ¿se acuerdan de mi mega amiga Sara? ¿Sara, sí? Sí, me acuerdo. Sí, que nos ayudó a ver varias veces. Sí, sí, sí. ¿Saben algo? ¿Qué pasó? Nos regaló Brownie. ¡Brownie, qué rico! Mira, tiene la chapa. ¡Ya, Paco, me vas a contar aquí! A ver. Sí, les voy a compartir. Es uno para cada quien. Mira, uno para Susi, uno para Fante, uno para Alejandra y uno para mí. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Están bien ricos, ¿verdad? Sí, bueno, pero ¿a qué hora nos vamos a comer? Pues yo creo que cuando terminemos de jugar. Ay, sí, pero ¿a qué vamos a jugar? Pues sí, ¿a qué? Pues no sé, vamos a jugar a los juegos, a divertirnos como siempre. ¡Hola, Paco! ¡Hola, Ambar! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué están haciendo? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella, Paco? No la conoces. Claro que no. Ah, mira, te presento. Ella es la gatita Susi y ella es mi amiga Ambar. Hola, mucho gusto. Hola, hola. Muy gusto suyo. Oye, ¿qué están haciendo? Estamos aquí platicando. Es que mira, mi amiga Sara nos trajo unos brownies. Le trajo uno a Susi, una Fante, una Alejandra y uno a mí. ¡Ay, qué rica! ¡Me gustan mucho los brownies! Lástima que nada más son cuatro. Pero Paco es mi mejor amigo. Y él me va a dar un pedacito del suyo. Ay, no, pues vamos a ver, a ver qué onda. Es que mira, sí te puedo compartir un pedacito del mío, pero la verdad yo creo que Sara no te trajo a ti porque no te conoce, así como Susi, que no te conocía, ¿verdad, Susi? Sí, Paco, pero mira, no importa eso, ahorita tú reparte los brownies como tú quieras. Ya necesitan ir a jugar porque luego se van a conocer y yo no me quiero ir noche de aquí. Bueno, voy a poner aquí los brownies y vamos a jugar, ¿sí? Ok, vamos, vamos. ¿Tú quieres jugar, Ambar? No, mira, si quieres yo aquí me quedo y te cuido los brownies. Ah, bueno, sí, aquí nos cuidas. Vente, Alejandra, vamos a jugar. Ahorita nos vemos, ¿eh? Vamos a jugar. Vamos, Paco. Vamos a jugar. No, y aquí me quiero quedar. También te vas a quedar a cuidar los brownies. Sí, yo, pues sí, los cuido y tomo un poquito de aire porque estoy un poquito agobiada. Ay, bueno, ándale, vamos. Ahorita vienen, ¿eh? Ay, los brownies de mi amiga que nos dio. Bien bonitos. A ver, Ambar, quiero que me cuentes qué intenciones tienes hacia con mi mejor amigo Paco. ¿Con tu qué? Con mi mejor amigo Paco. No, yo creo que estás muy equivocada porque Paco es mi mejor amigo de toda la vida. Pues no creo porque yo llevo toda la vida con él desde que yo era la gatita de su abuelita. Ah, sí, pues Paco y yo estábamos juntos en el kinder. Pues no creo porque yo nunca te vi con esos pelos. Nunca, nunca te me hubieras olvidado de mi mente. Así es que yo no creo que seas amiga de toda la vida. Claro que sí, así que mejor vete olvidando que tú eres la mejor amiga de Paco porque yo soy la única mejor amiga de él. Ay, por favor, claro que no, yo soy la única mejor amiga y te vas olvidando tú porque este es mi parque. No, ¿sabes qué? ¿Qué? Además, estos brownies Paco me dijo que son míos. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Lo escuchaste? No, lo escuché. Estoy sorda. Pues lávate bien los oídos, ¿eh? Ay, pues no te doy nada porque estos brownies son para mí. A ti no te conocen. Además, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Escuchaste? ¿Qué escuché? Te habla. ¿Quién me habla? Te habla Paco, córrele. ¿Cómo que me habla Paco? ¿Dónde? Córrele, córrele, córrele. Ahorita vengo, espérame. Oh, se la creyó. Yo me voy a quedar con estos brownies. Adiós. Oh, no. Qué rico. Yo mentirosa. Niña, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No me estaba hablando Paco, era pura mentira. Ay. Se llevó los brownies. ¿Dónde está ese niño abuelo? Está fea. Uy, no. Le tengo que decir a Paco. Se porta muy mal. Dale, puche, Fancy. Fuerte, fuerte. Ay, más fuerte, Fancy. Dale, dale. Oye, Paco. ¿Qué pasó? Pues es que ya te doy mucho, puche, y a mí se me cansaron los brazos. Ay, Paco, pues yo lo doy con los pies. Oye. ¿Qué pasó? Es que te digo algo. Ay, ya sé por dónde vas. Es que ya fue mucho tiempo. Ya traes hambre, ¿verdad? Y se me antojó mucho el brownie que nos dio Sara. Ay, a mí también, Paco. Ya traen hambre. Sí. Bueno, no es hambre. Yo creo que es antojo porque no se van a llenar con un panecito así. ¿Pero qué te parece si vamos a la banca? Bueno, vamos a la banca. Sí, ahí comemos el brownie rico de chocolate, ¿ok? Ándale, vamos. Qué rico, vamos. Ay, miren. Oigan, y Susi. Yo quiero uno. Y Ámbar. Y Ámbar, ¿dónde estás? Y tampoco están los brownies. Ay, Paco. Susi, ¿dónde estás? Ámbar. ¿Qué pasó? ¡Paco! Esa niña, esa niña se llevó tus brownies y se los comió todos. ¿Cómo que se los comió? Se los llevó. Me dijo que alguien me estaba buscando y se llevó los brownies. Ahí viene. Ámbar. ¿Qué pasó? Llamo los brownies. Oye. ¿Qué? No me vas a creer lo que pasó. ¿Qué pasó? Susi se llevó los brownies y dijo que me iba a compartir con nadie. No es cierto. Yo no dije eso. Tú fuiste la que te llevaste todos los brownies. No, no es cierto. Y no querías darme porque tú eres la mejor amiga de Paco desde hace mucho. Me dijiste eso. Paco le conoce desde hace mucho tiempo. Y él siempre me ha platicado que tú eres muy chislada y muy mentirosa. Eso sí es verdad. Como siempre platicando las cosas íntimas de la gente tú. Pero es que tú siempre te portas mal y yo tenía alguien con quien desahogarme, que era mi amiga Ámbar. Así me ves, así me ves. Así es verdad. Yo creo que tú te los llevaste y le estás echando la culpa a mi mejor amiga. Sí, Paco. Él se los llevó y me dijo que no le iba a dar a nadie. No, 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 no. Él es cierto a él. Yo no fui. Ella fue la que hizo eso. Me los quitó. Tú fuiste. Y la verdad. Y la verdad. Mira, Paco, me quieres. Ey, ey. No le estás estrujando. No le estás estrujando. Alejandra. ¿Tú crees que sí se los hayan comido? Paco, es que yo todavía huelo a brownies por aquí, por algún lugarcito. Yo tengo una idea. ¿Qué pasó? Vamos a usar tu nariz. Tú si te los comiste. No. ¿Y tú te los comiste, Ámbar? No. Entonces, ¿sabes qué? Con tu nariz vamos a buscar esos brownies, que aquí tienen que estar. Y donde descubra. Seguro los escondió. Y él los escondió. Van a ver, ¿eh? Van a ver, no van a comer brownies. Ni modo, yo no vas a ser la mejor amiga. ¡Ja, ja, ja! Me ríe de ti. ¿Para dónde huele, Pati? Yo siempre voy a ser la mejor amiga. ¿Para dónde huele? Vamos a empezar por este lado. Vínganse, vínganse. Vamos, vamos. A un ladito, a un ladito, pelionera. ¡Mírate! ¡Huélele bien, Fancy! Sí, es por aquí, Paco. ¿Por dónde? Tal vez en este árbol. ¿En cuál? En este árbol. ¡Ya dejen de estarse peleando! ¡Ven a ver a qué los escondiste! Cada vez estamos más cerca porque lo huele más arquita y más fuerte. A ver, por acá. A ver, por acá. ¿Los habrán puesto en el piso? A ver, ¿por dónde? Mira, Fancy. ¿Qué viene en el piso? ¿Qué es eso? Hay aquí una piedra. ¿Eso es lo que huele? No, no creo, Paco. A ver, ya los vi, Fancy. Ya los vi. ¡Ay, qué bien! ¡Aquí están los brownies! Paco, ¿y qué hacían ahí? No sé, ¿quién los puso? Diga la verdad. Ámbar. ¡No es cierto! ¡Di la verdad! ¡La verdad! Yo no fui, Paco. Yo la verdad es de que... ¡No, Paco! Yo estaba ahí en la sillita con ella y ella me dijo que se iba a comer todos los brownies porque a ella no le habían dado ninguno y era tu mejor amiga. Y luego me dijo, te habla alguien, ve para allá. Me fui y ya no estaban los brownies. ¡No es cierto! Eso suena como una de tus historias que siempre te inventan. Mira, claro que no. Te voy a decir cómo, esto no todo. ¿Cómo? Yo estaba cuidando los brownies. Ajá. Entonces a mí me dijo Susy que no me iba a dar ninguno y se los llevó corriendo. ¡Ay, no, no! ¡No puede ser posible! ¡Sí, sí! Diciendo más mentiras, te va a hacer el pelo más feo del lote, todo seco. ¡No es cierto, mentirosa! ¡No me tienes por la media! ¡Alto, alto, 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 alto! ¡Venga, amigos! ¿Quién fue? ¿Fue Susy o fue Ámbar? ¡Fue Susy! Fue Ámbar, diga la verdad. ¡No es cierto! ¿Sabes algo? Ven, Fanny, ponte de este lado. ¿Qué pasó? Tú me vas a ayudar. A ver, ¿huele los brownies? ¡Huelenlos! Aquí están, aquí están. Ahora, pongan las manos así. ¡Ponlas, Ámbar, porque ustedes tienen miedo! ¡No, mamá, para nada! A ver, pon las manos. Póngalas. ¡Huelelas, Fanny! ¡Huele las manos a Susy! ¿Huelen a chocolate? Las de Susy, bien poquito. A ver, ahora, ¿huele las de Ámbar? ¡Las de Ámbar mucho! ¿Ves? ¿Ves lo que te estoy diciendo? Conmigo no vas a poder, niñita, ¿eh? ¡Ámbar! ¡Aquí! Yo soy la antigua, tú no. ¡Ámbar! ¡Mamá, sí! ¿De verdad? ¿Tú no escondiste los brownies? ¡No! Todavía sigo de mentirosa, Paco, ¿eh? ¡Dile la verdad! ¿Vas a decir mentiras? ¿O vas a decir la verdad? Es que... ¡Ay, sí, está bien! ¡Yo las escondí! ¿Tú las escondiste? ¡Persí! 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 ¿Y por qué? ¿Por qué las escondiste, grosera? ¡Porque no me querían dar! ¡Y me gustan mucho los brownies! Yo te dije que yo te iba a dar un pedacito. Pero por eso que acabas de hacer, no vas a comer nada. ¡No! Y te vas a retirar de aquí, te vas a ir a tu casa y nunca más vas a volver. ¡No! Tampoco, Susy. No seas fea con ella. ¿Sabes algo? ¿Qué pasó? Solamente va a pasar eso, que ella no va a comer brownies. ¡Ay, Paco! Me dijiste que sí me iba a dar. Pues sí, pero no pensé que te puedas aportarlo así de mal. ¡Nada más eso! Pues sí. ¡Claro que no! ¡Poner algo más fuerte! A mí me ponen siempre castigos bien fuertes. ¿Cuáles castigos bien fuertes? Ya no me dejas venir, me dejas encerrada. Pues ella no va a comer brownies. Creo que es suficiente castigo, ¿verdad que sí, Fanny? ¡Ay, el brownie, Paco! ¿Es castigo suficiente, Fanny o no? Pues yo digo que sí, para mí sí es castigo suficiente. Ya que sí, Alejandra. Pero bueno que yo no nos escondí ni nada, así es que quiero el mío. Además, ¿sabes qué? Susy también se portó mal. ¿Yo por qué? Porque me estabas diciendo cosas. Porque tú estabas diciendo que eres la mejor amiga de Paco desde hace mucho. Pues sí soy. Y tú antes todavía ni existías. Era yo nada más la abuelita. A ver, ya, 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 ya. Por favor, no se estén peleando. Ya córrela, Paco. No, la voy a correr. ¿Saben qué? Vamos a la mesita, vamos a disfrutar nuestro brownie y de tu pedacito, de tu brownie le voy a dar un pedacito a ambas. ¿Por qué? Por chiclada. Yo no tengo la culpa de ella. Pórtame por tarte mal y decirle cosas. Sí, se portó mal. No, no, no la voy a matar. O bueno, pídele una disculpa. Claro que no. Ella a mí, porque ella es una ladrona de amigos. Bueno, andale. Claro que no. ¿Y dame algo más? ¿Qué? Yo quiero que sean amigas, así que dense un abrazo. No, jamás. Sí, dense un abrazo. No, yo no soy hipócrita, yo no puedo hacer eso. Dale un abrazo. No, ¿para qué? Ándale, para que sean amigas. Para que sean amigas. Para que sean amigas, pero ella me lo tiene que dar. A ver, ándale. Una, dos, tres. Pero rápido, ándale. Ay, ya. Ándale, ya. Ya se hicieron amiguitas. Tan horrendas, se me va a hacer el pelotón. Bueno, ya, ya, ya. Me quiero comer los brownies, por favor. Ándale, vamos a comer brownies. Queremos darle las gracias a nuestra amiga Sara, que nos trajo estos ricos y deliciosos brownies. Súper delicioso. Te queremos mucho. Gracias por ver todos nuestros videos. Gracias por seguirnos, estar siempre pendiente de nosotros. Te queremos muchísimo, Sara. Y nos vemos muy pronto en tu fiesta. Y ustedes, mega amigos, si quieren que vayamos a sus fiestas, marquen a nuestra oficina al 8116-2868-94 o en nuestra página de Facebook. Así es, síganos también en TikTok. Y también nos queremos invitar a celebrar nuestro décimo aniversario en Ciudad de México. Paco, dinos, dinos cuándo vamos a ir. Estoy bien emocionada. Claro que sí, vamos a estar el próximo 4 de agosto a las 4 de la tarde en el Teatro Félix Azuela. Está bien padre. Pasa todo renovado, todo bien bonito. ¡Qué padre! Esperen la venta de boletos muy pronto a través de Arema. ¡Tiquete! Y vayan a conocer a nuestra nueva amiga, Amba. ¡Ay, las veo a todos! ¡Adiós! Ya la vamos a llevar a Ciudad de México. ¡Ay, qué chistosito! ¡Qué chistosito! ¡Voy a seguir tomando! ¡Fantástico! ¡Sí! ¡Adiós! Está bien rico el brownie, Paco. Mega amigos y mega amigas, denle like si les gustó el video. Suscríbete para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos y pícale a la campanita. Escucha nuestra música en todas las plataformas digitales. También síguenos en todas las redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram. ¡Nos vemos en el próximo video, mega amigos! ¡Bye!